Aquí inicia La Fosa Escéptica Dentro de las decenas de historias bíblicas incomprensibles, esta es una de las más absurdas, extrañas y llenas de fantasía que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En ella podemos ver una de las incoherencias más grandes de la Biblia. Después de que el Dios literario declarara que Jesús es el elegido, aunque algunas traducciones del texto lo llaman el predilecto, Dios lo envía, o se envía a sí mismo, ya que los creyentes aseguran que son lo mismo, al desierto para que sea tentado supuestamente por el diablo. Al igual que en el Antiguo Testamento, el autor de este episodio siente la necesidad de mostrar cómo su personaje principal, o sea Jesús, pese a su sufrimiento, aún sigue siendo fiel al Dios en el que se basa dicho libro, aunque esto es contrario absolutamente a todas las cualidades que se le quieren atribuir a dicho personaje. Después de contarnos cómo Jesús visita a Juan para ser bautizado por él sumergiéndolo en el río, el autor de Mateo nos describe una supuesta profecía de Isaías, que según el autor se refiere a Jesús. Nuestro asesor en temas bíblicos, el Padre El Pidio Las Otras, nos describe este pasaje de la Biblia. ¡Adelante Padre! El segmento al que se refiere el señor Villalpando dice así. Y en aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo, Voz de uno que clame en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. El autor de Mateo vuelve a descontextualizar a un autor del Antiguo Testamento, citándolo además incorrectamente. El contexto original no se refiere a los tiempos de Jesús, sino a los tiempos de Ezequías y de Isaías. Así podemos leer en su contexto original, cómo Isaías habla a su pueblo en nombre de su Dios, dándoles órdenes para ese preciso instante. Continuando con la historia de Jesús, Juan el Bautista lo bautiza, y al parecer, me imagino que ya saben, en la fiesta y con unas copitas de más, costumbre que se sigue hoy en día cada vez que se bautiza a alguien, Dios dice que Jesús, después de que fue bautizado, salió del agua y los cielos se abrieron, y Jesús vio el Espíritu Santo que descendía como paloma y se le echaba encima, y con una voz que parecía salir del cielo mismo, gritó, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Después de decir esto, yo creo que pidió otro tamal, me imagino que verde, ¿no? Y ahí siguió la fiesta. Acuérdense de este pasaje bíblico. El propio Dios, omnisciente, declara que Jesús es su Hijo amado y predilecto. Elegido es también una de las palabras usadas en otras traducciones. Les pido que se acuerden de ese momento, porque tan solo un capítulo más tarde, o sea en el siguiente, surge una grave incoherencia. El propio Dios lleva a Jesús al desierto para que sea tentado por el diablo. Según el concepto trinitario, tampoco se deja claro si Jesús es o no es Dios. La palabra griega usada en este texto para hijo es huinos. Se usaba mucho en esa época para denominar tanto a crías de animales, como por ejemplo un potro, o a relaciones de parentesco que podían ser cercanas, lejanas o figuradas. Es también la misma palabra usada para referirse a David cuando Dios afirma que él es su Hijo. Claro, en sentido figurado. Bueno, pues Dios, en forma de Espíritu Santo, envía a su propio Hijo, o sea, a sí mismo, para ser tentado. ¿Pero podía Dios enviarse a sí mismo para ser tentado? ¿No? ¿Con qué propósito? ¿No se supone que Dios es omnisciente y omnipotente? ¿No sabía Dios si su Hijo, que es él mismo, le era fiel y necesita llevarlo a un desierto para que lo tiente un ser inferior? Y la pregunta más importante, ¿puede un Dios ser tentado? Siguiendo con las incoherencias de esta historia, podemos ver otras más en el texto que dice Y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Aquí el autor introduce esta especie de ritual masoquista con un propósito muy confuso. Al parecer es obligatorio ayunar más de un mes para pasar la prueba. Algunos podrían pensar que si una persona llamada Jesús existió realmente, cosa que yo dudo, después de ayunar 40 días en un desierto a la intemperie, pues puede ser hasta normal ver diablos, serpientes, hadas, duendes, a tu suegra y demás seres espantosos y terroríficos. Además, este ritual de ayuno, junto con el del bautismo, pues no es cristiano. Eran rituales esenios que el cristianismo se apropió. Pero pasemos al divertido momento de la primera tentación. En la Biblia se puede leer lo siguiente. A ver padre, un momento. ¿Cómo está eso de que el diablo le dice a Jesús que si eres hijo de Dios? ¿No lo sabe? ¿El diablo no ha leído la Biblia? Según el cristianismo, Jesús es el mismísimo Dios. Se ve que el diablo o no sabía esto, o se andaba siendo el idiota. Después el autor vuelve a referirse al Antiguo Testamento cuando muestra una cita del Deuteronomio. Cita que si es leída en su contexto original, puede observarse que omitió algunos versículos. En el Deuteronomio se dice claramente que el dios bíblico hizo tener hambre al pueblo de Israel. Dicho momento está en el relato de su marcha por el desierto junto a Moisés, ¿verdad? Al que luego alimentó con maná. Yo hubiera preferido a otro grupo, ¿verdad? Pues todos sabemos que maná es un grupo, pues que es un cuarteto de arjonas. En fin, Dios les hace tener hambre y luego les manda alimentos solo para presumir de eso. Al parecer el dios omnisciente, según el Deuteronomio, necesitaba probar a su pueblo, enviándolo 40 años al desierto para saber si cumplieron o no sus órdenes. Lo que vienen siendo sus mandamientos, ¿verdad? El famoso maná era una comida que no conocía dicho pueblo ni sus antecesores, pero Dios se las incluye a fuerza en el menú para hacerle saber que el hombre no solo vive de pan. El texto puede interpretarse de varias formas, pero la más probable es que según el éxodo, la boca de Yahvé producía este famoso maná. Muy extraño, ¿verdad? Al parecer Yahvé tiene boca y también camina, aunque luego los creyentes contradiciendo esto, aleguen que su Dios descrito en ella no tiene forma. Omitiendo o ignorando todo lo anterior, Mateo cambia el sentido y da a entender que el hombre puede vivir solo con la palabra de Dios, o sea, con solo leer la Biblia, hijo. En la segunda tentación de nuestro Señor Jesucristo, el diablo perverso y maquiavélico como una esposa tóxica tras el sueldo del marido, bueno, se acerca a Jesús y como dice la Biblia, lo lleva a la Santa Ciudad y lo pone sobre las almenas del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti para que nunca tropieces con tu pie en la piedra. Y Jesús le dijo, escrito está de más, no tentarás al Señor tu Dios. Básicamente lo que la Biblia nos dice es que el diablo se lleva a Jesús a un lugar muy alto con la intención de que éste se aviente para que se parta toditito del santo circo. Pero Jesús es más tonto, tiene más colmillo y lo manda al diablo. O sea, lo manda a él mismo. O lo manda... Bueno, ustedes me entienden. Gracias Padre. El autor del Evangelio de Mateo, quienquiera que haya sido, hace referencia a dos versículos que paradójicamente muestran a un supuesto diablo citando al pie de la letra el libro de Salmos en su capítulo 91, versículos 11 y 12, mientras que en la siguiente tentación, que viene siendo la tercera, es Jesús el que cita incorrectamente el Deuteronomio en su capítulo 6, versículo 13. En esta segunda tentación, Jesús hace una referencia a una de las órdenes del Dios literario del Deuteronomio para responder al supuesto diablo. Jesús se le planta enfrente y al mismísimo chamuco, o sea, al patas de cabra, le dice No tentarás a Jehová tu Dios como lo tentaste en Masá. Y ustedes se preguntarán, pues ¿qué diablos pasó en Masá? Ah, pues en dicha historia, el pueblo sediento, después de caminar como idiotas por el desierto, le pide agua a Moisés, y este como buen político mexicano, se hace lo ofendido y les dice que tentarlo a él es como tentar a Yahvé. Y lógico, el pueblo empieza a murmurar contra Moisés, ya saben, ¿no? Sueltan el rumor de que ya se gastó el presupuesto del agua, que tiene a sus hijos en la nómina, que las túnicas que usa son de marca, ya saben, ¿no? Lo clásico. Esta historia es algo rara si se mira con detenimiento, y se ve como Moisés es supuestamente el liberador de su pueblo, además de contar con el apoyo de un Dios, pues bueno, que mata a la menor provocación. Pero regresando a la historia, Moisés, al recibir el repudio de la gente que votó por él, digo, que lo tiene como líder, le pide ayuda a Yahvé, que en esa época, a diferencia de la actual, se aparecía cada rato, y este le ordena a Moisés que agarre la misma vara con la que hizo su truco de separar las aguas del Nilo, y que con ella vaya a golpear unas piedras de las cuales supuestamente va a salir agua. Por eso, cuando se cita en el Deuteronomio 6.16 esa orden, el único significado que puede tener es que no se debe tentar a Yahvé porque éste accede a cumplir los deseos, a no ser, claro está, que se prefiera citar el resto de amenazas que realiza el Dios benevolente y misericordioso a su pueblo a lo largo de todo ese capítulo de Deuteronomio. En este último versículo, el autor del Evangelio de Mateo, cualquiera que haya sido, da a entender que Jesús es Dios cuando le hace decir, no tentarás al Señor tu Dios cuando el demonio tienta a Jesús. Esto lejos de ayudarnos a entender los Evangelios, nos llena de dudas, ya que es incomprensible pensar que sea Dios quien se envíe a sí mismo para ser tentado por el diablo, que sabe que Dios es Dios. Pero en esta segunda tentación surge una paradoja más incomprensible que todas las anteriores. Si, como dice la Biblia en el libro de Salmos, que Dios envía ángeles para que no tropieces y en el Deuteronomio se dice que no tientes como en Masá, donde al tentar a Dios éste accede a peticiones, ¿por qué no lo hace? No estaría contradiciendo en nada lo citado. Los dos versículos que se citan no son incompatibles como se da a entender en el relato. Pero señoras y señores, llegamos a la tercera y última tentación de Jesús. En esta tercera tentación, el diablo lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y se lee en la Biblia que el diablo le dijo que le daría todo lo que ve si Jesús se postra ante él y lo adora. Entonces Jesús le ordena que se vaya. Le dice así, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces, sin decir media palabra, se va. Y hasta en ese momento, como guardaespaldas mal pagados, fue que los ángeles se aparecieron para defenderlo. Esto me recuerda a un video de un comercial. Se los voy a enseñar porque ilustra exactamente de lo que estoy hablando. Imaginen que en este video, el papá es el diablo y el hijo es Jesús. Miren. Mijo, algún día todo esto será suyo. La chayana, pa. Igualito, ¿no? Bueno, pues sigamos con la historia bíblica. Decíamos que el diablo se llevó a Jesús a un monte alto y tenía que ser alto para mostrarle todos los reinos del mundo. Aunque sabemos que desde cualquier altura es imposible ver todo eso, a menos que solo conocieran esa idea de que la tierra era plana. Ya que antes de la teoría geocéntrica propuesta por Ptolomeo en el siglo II, se pensaba que la tierra era plana, como ahora afirman algunos imbéciles, ¿no? El autor de Mateo, quienquiera que haya sido, y que escribió este evangelio allá por el año 80 de la era común aproximadamente, parece sugerir esta idea a la hora de escribir su historia. Esta historia presenta a un demonio absurdo ofreciendo cosas a un Dios omnipotente. Es que este diablo es tan idiota que no sabía que Dios había creado todo y que por consecuencia él es el dueño de todo lo que el diablo le estaba ofreciendo. Es como si yo voy a la casa de alguno de ustedes y les digo que si me sirven unos tequilas, les regalo, qué sé yo, la televisión que ustedes tienen en la sala. Aparte, si según la propia Biblia el diablo es un ángel caído, no se supone que el diablo conocía ya todo esto. El creyente seguramente podrá decir que el diablo no sabía que Jesús era Dios. Si es así, entonces debemos omitir que según esta historia, desde el encuentro con Juan el Bautista, Jesús constantemente da a entender que él es el mismísimo Dios. Este además es el segundo versículo que muestra a un Jesús citando incorrectamente al Deuteronomio. Es que el autor no tenía en ese momento a mano los textos del Antiguo Testamento. Miren, el contexto original del Deuteronomio además dista mucho del que se aplica en el Evangelio de Mateo. Yo veo dos claras diferencias. Mientras que en el Deuteronomio el Dios, que supuestamente es misericordioso y benevolente, dirige ese mensaje al pueblo de Israel como amenaza para que acaten sus órdenes. Pero en el Evangelio de Mateo es Jesús quien lo usa para amenazar al diablo, cambiando así el significado de las palabras originales que se citan, ¿verdad? Resumiendo, las originales son las de un Dios contra su pueblo y en las segundas se usan hacia un supuesto enemigo de la humanidad, o sea, de ese mismo pueblo, ¿verdad? Esta historia de las tentaciones muestra a un Dios confuso y contradictorio. A un Jesús presumiendo de ser Dios, mientras se automenciona en tercera persona y cita textos del Antiguo Testamento incorrectamente. Y bueno, y a un supuesto diablo idiota y absurdo que parece haber estado ausente durante toda la historia bíblica de la humanidad. El autor del Evangelio de Mateo intenta copiar la historia de Hull, pero con un nuevo protagonista que es Jesús, para mostrar la fidelidad del personaje hacia su Dios, lo cual hace incoherente el texto, ya que según el propio relato, ese Dios es el propio Dios y también es Jesús, pero también es la paloma que embaraza. Los relatos bíblicos parecen sacados de un libro infantil. Todos sus personajes se rebajan a las más humillantes situaciones. En la Biblia, como en el resto de los relatos míticos de la Antigüedad, se presentan dioses egocéntricos y narcisistas con complejos de inferioridad que necesitan ser adorados, alabados y temidos constantemente, pese a poseer atributos que los hacen autosuficientes. En la Biblia, por ejemplo, se presenta a un Dios omnisciente y omnipotente, pidiendo sacrificios y causando muertes a diestra y siniestra, o haciendo promesas tan solo para ser adorado. En ella además, se aleja que ese Dios es celoso, iracundo y vengativo, capaz de hacer todo tipo de marrollerías a quien no lo obedezca y se comporta sin duda como un niño mimado y consentido. Tanto en Job, como en este relato de las tentaciones, lo que queda claro es que pese a que siempre se le atribuyen ciertas supercualidades, el Dios descrito en la Biblia parece carecer de ellas completamente. Bueno amigos, hasta aquí el video. Les recuerdo suscribirse al canal y activar la mítica campanita de las notificaciones para que les avise cuando haya contenido nuevo. Les recuerdo que pueden apoyar económicamente a esta fosa escéptica por medio de Paypal. En la descripción les dejo las ligas para que lo puedan hacer. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Alfonso Villalpando.